Perú, el equipo que regala los primeros tiempos, el equipo que no sabe cómo patear al arco, el equipo que no es capaz de pelear por controlar el balón ni siquiera en su propia casa, el equipo que revive jugadores que ya habían sido borrados del universo de la selección como Andy Polo o Anderson Santamaría, el equipo con el entrenador que luego de más de un año trabajando con la selección y con cuatro fechas de eliminatorias ya jugadas, ha perdido muchas cosas, pero la más importante es la ilusión de sus hinchas. Estamos empezando a vivir una época muy parecida a lo que sucedió en el camino al Mundial del 2010, los que sean más jóvenes tal vez no lo recuerden, pero en esos tiempos realmente era un sufrimiento seguir a la selección peruana, no te sentías favorito contra ningún equipo ni siquiera en tu propia casa, aunque sí debo decir algo, ese equipo tan malo al menos intentaba atacar. Este de aquí no lo intenta y tampoco parece muy interesado en hacerlo. Perú ha perdido 2 a 0 contra Argentina. Quiero comentarte que tenemos nuevamente a Boquitas como auspiciador de la selección y del canal. Boquitas Perú, las hermosas plantas carnívoras. Un regalo diferente y original que atrapará todos los insectos de tu casa y será la nueva mascota vegetal del hogar. Pide tu Boquitas a través de sus redes sociales que estarán abajo en la descripción del video y recuerden usar el código MÁS ALLÁ DEL GOL 2023 para un descuento especial. Si lo que buscas es un regalo original, Boquitas Perú es tu mejor opción. Pero el resultado es lo de menos. Yo creo que aquí lo más importante es la sensación que le queda a la gente después del partido, los hinchas que gritaron fuera Reynoso dentro del estadio dos veces y lo que dice el entrenador después. Yo no soy una persona que suela pedir que le quiten el trabajo a alguien o que tenemos que echar a alguien de su puesto. Pero las palabras que suelta Reynoso sobre algunos jugadores cuando lo cuestionan de por qué no los hace jugar más, como por ejemplo Brian Reina, Joao Grimaldo o Piero Quispe, que ni siquiera quedó convocado en la lista final, hacen muy difícil mantener esa posición. No puedes salir a decir después de un partido que alguno de tus jugadores no están ni para 60 minutos, por mucho que hasta pueda ser verdad. Esas cosas no se dicen. Los periodistas te van a criticar tus decisiones y tú no puedes salir a tirar al frente a jugadores diciendo que no aguantan más de 60 minutos, cuando al mismo tiempo estás dejando los 90 minutos a André Carrillo, que desde la hora de partido, y lo vi ahí, frente a mí, se notaba que ya no daba para más. Estaba trotando la cancha, estaba caminando. No puedes contradecirte de esa manera. No puedes decir que a algunos jugadores no los haces jugar porque están en la liga peruana, encima dejando un poco mal al torneo local, y que por eso no aguantan, cuando al mismo tiempo estás poniendo a Carrillo todo el partido y Carrillo claramente no aguanta todo un partido entero. Decisiones cuestionables y respuestas post-partido mucho peores. A la gente le molesta que el equipo pierda, a la gente le molesta que el equipo juegue mal, pero a la gente le molesta todavía más cuando no hay autocrítica. Casi siempre parece que el entrenador o algunas personas viven en otra realidad, como que este partido no fue lo que todo el mundo vio, sino que en realidad estuvo mucho más peleado de lo que la gente se imagina cuando les digo una cosa, de no ser por el VAR, y porque Messi y Argentina bajaron la intensidad en el segundo tiempo, probablemente no se habrían metido más goles. Perú ya se está acostumbrando a regalar los primeros tiempos, y eso no se puede permitir porque ya se cometió ese error contra Chile y se vuelve a cometer contra Argentina, sacando una alineación que nadie entendió y que el propio entrenador se dio cuenta de que estaba mal, porque cuando metes cuatro cambios en el medio tiempo, es otra manera de decir que tu planteamiento fue muy malo. Y yo lo entendería porque sé que los entrenadores no son perfectos, se pueden equivocar, pero ya se equivocó en lo mismo contra Chile y se vuelve a equivocar ahora con Argentina. Se equivocó regalando un primer tiempo con Andy Polo de titular y se vuelve a equivocar regalando otro primer tiempo con Andy Polo de titular, que yo les aseguro que ya ni siquiera él se explica cómo tiene tanta oportunidad en la selección. Reynoso dice que es porque los otros jugadores, Grimaldo, Brian Reina, no aguantan. Bueno, si no aguantan, puedes poner a cada uno un tiempo, no tienes la necesidad de mandar sí o sí a Andy Polo para que no haga nada. Hay más jugadores. La idea de mandar a Loyola por la banda izquierda de titular que no entendió absolutamente nadie más que el entrenador, encima dándole un trabajo tan fuera de sus ligas porque Loyola no es ni titular en la liga peruana y lo mandan a marcar a Lionel Messi, obviamente lo van a pasar por encima, eso ya es una decisión y error del entrenador, porque Loyola no puede ser más de lo que es. Dejar a Tapia en la banca de suplentes y meterlo en el segundo tiempo recién para cambiar a Santa María que ya lo había hecho mal contra Chile y lo premias, luego de ese mal partido, lo premias siendo titular contra Argentina. No sé yo qué ha pasado con Miguel Araujo, no sé qué es lo que ha hecho, si está jugando mal o si no se ha preparado, pero lo tienen borrado de la selección. Cayó Zambrano y pusieron a Santa María que venía de hacer un partido horrible en Chile, regalando todo el primer tiempo otra vez. Y es que es así, lo regaló, porque ya en el segundo tiempo entra la parte más bonita, digamos, porque en el segundo tiempo Argentina no marcó más goles, es cierto que bajaron un poco el ritmo, eso no lo podemos negar, Messi empezó a caminar un poco más la cancha. Pero Reynoso mete cuatro cambios, de los cuales creo que todos eran los correctos, pero ¿por qué tendrían que ser cambios si con esos jugadores se puede ir un poquito más para adelante, jugar un poco mejor al menos, ilusionar al público que está en las gradas, ¿por qué no hacerlo desde el inicio? Tienes a Brian Reina, tienes a Joe Grimaldo, tenías a Renato Tapia en la banca, tenías también a Trauco, que yo sé que Trauco no será el lateral izquierdo que mejor marca, pero mejor que Loyola, claro que es, y te los guardas para el segundo tiempo porque sí, porque quieres. Eso yo no lo entiendo. Como tampoco entiendo que algunos jugadores se hayan quedado fuera de la lista, dizque porque no tienen todavía el nivel suficiente. ¿Me vas a decir que Andy Polo tiene menos nivel que Piero Quispe? Que juegan los dos en el mismo equipo, por si acaso, y Piero Quispe es mucho más importante para la U que Andy Polo. No me quieran vender esa idea porque no la voy a comprar. Las declaraciones después del partido creo que no son nada más que excusas, que intentar dar argumentos para sus decisiones y decir que él en realidad no se equivocó poniendo los jugadores que puso, sino que eso era lo que se tenía que hacer y ya está. Cuando yo creo que claramente se equivocó y claramente el entrenador está en una etapa de negación y de cero autocrítica y eso es lo peor que puede pasar en un equipo. No solo porque los jugadores van a empezar a perder confianza en las decisiones del entrenador, sino porque te vas a empezar a poner a la gente en contra. Esta fue la primera vez en muchos años donde la hinchada peruana en su propio estadio no estaban apoyando al equipo al 100%. Hasta se metieron hinchas al campo a querer abrazar a Messi. Habían hinchas gritando Messi, Messi, Messi mientras estaban jugando. Y gritaron fuera Reynoso más de una vez en todas las tribunas. Esto no pasaba desde antes de la era de Gareca, desde la era de Marcarián. Y ahora se está haciendo posible de nuevo. El hincha está empezando a perder la paciencia, está empezando a perder la esperanza y la ilusión por ver a la selección. Que les digo algo, si estos dos primeros partidos de locales así como se está jugando no hubieran sido contra Brasil y contra Argentina para ver a Messi, les aseguro que muchas entradas no se habrían vendido. El siguiente partido de locales contra Venezuela no sé yo si se venderán las mismas. Porque la gente está molesta, está fastidiada. Yo el día de hoy vi a muchas personas yéndose del estadio antes de que el partido termine. Eso no lo veía hace tiempo. El grado de decepción está creciendo cada vez más y cuando luego del partido ves que el equipo no tiene autocrítica, que el entrenador tiene siempre algo que decir o alguna excusa para las decisiones que toma que normalmente son decisiones erradas, pues la gente se empieza a molestar y es normal. No sienten que el barco esté bien dirigido y lo que es peor, se ha perdido esa conexión que había entre el equipo y la hinchada, así como esa sensación de que de locales al menos Perú puede ser un equipo fuerte. Eso ya no ocurre. Perú en la situación donde se encuentra ya no se siente favorito contra nadie. Es más, Venezuela viene de marcarle tres goles a Chile, les metieron un baile, una goleada y Chile le metió un baile a Perú y ahora Venezuela va a jugar en Lima. ¿Tú crees que hay demasiados hinchas que realmente se sienten favoritos contra esta Venezuela así como está jugando la selección? Ninguno y ni siquiera les he mencionado que sí por si acaso. El récord de los partidos sin patear al arco continúa. A mí me pareció haber visto ahí a lo lejos que Guerrero intentó un remate al arco pero al final parece que no lo fue. Estaba muy lejos. La estadística final dice tiros a puerta de Perú cero, tiros a puerta de Argentina seis, posesión de balón de Perú 34% en la cancha del estadio nacional apenas 339 pases la gran mayoría pases defensivos y uno que otro pases largos pelotazos como se les dice Perú ya no es una selección que te arme jugadas no sé si porque es parte de la manera de jugar del entrenador o porque sencillamente ya la selección ya no le sale ya no pueden hacer esas jugadas triangulaciones como hacían antes es cierto esta selección es inferior ha perdido jugadores se nota que Cueva mandando su carrera al diablo le hizo un daño terrible a la selección porque se ha perdido ese jugador diferente en el medio campo Reynoso intentó reemplazarlo con Carrillo porque Carrillo al menos se supone que tiene uno contra uno pero no alcanza se perdió al 10 del equipo por culpa de él mismo la padula se lesionó así que se perdió al nuevo titular y Guerrero medio que intentó suplir su lugar como pudo recordemos que tiene casi 40 años Carrillo que antes parecía ser el jugador más desequilibrante de la selección ahora está en la segunda de Arabia y no te aguanta ni una hora al máximo nivel porque el nuevo ya está cansado Edison Flores no estaba ni convocado y todos los jóvenes son llamados ya cuando el partido está perdido como la última esperanza no se confía en ellos para que sean titulares solamente se confía en Sanelato que por cierto creo que jugó bien para ser su primera vez jugando en la selección y encima contra Argentina creo que cumplió pero a la mayoría de jóvenes los ponen ya para que intenten salvar y hacer el milagro que no pudieron hacer los supuestos experimentados y eso no me parece justo no me parece justo que los chicos jóvenes como Brian Reina Joao Grimaldo tengan que ser solamente puestos cuando ya no queda de otra vemos en selecciones de otros países que se confía en las jóvenes promesas desde que tienen 17 18 años o en Ecuador que confían en Kendri Páez con 16 y en Perú a un jugador que tiene ya 21 22 como Piero Quispe hay que seguirlo llevando de a poquitos esto parte de un problema muy grande el partido de por sí fue bastante malo pero aguantó bien tal vez los primeros 20 minutos intentando incomodar Argentina pero luego de eso las bandas cayeron las dos entró Messi por la izquierda entró Nico González por la derecha y ya no se pudo hacer nada más y ojo que no estaba Di María en el segundo tiempo hay un pequeño renacimiento por ahí 10 minutos tal vez 15 minutos donde Perú intenta ir para adelante porque ya no hay nada que perder y estaban perdiendo 2 a 0 y eso fue sobre todo por el ingreso de los jóvenes como Brian Reina y Joao Grimaldo que al menos gambetean al menos van para adelante al menos se encaran y eso yo se los agradezco eso la gente lo reconoce porque son futbolistas que tienen rebeldía que no quieren rendirse ante la situación que son jóvenes y que tienen ganas de comerse el mundo pero si el resto del equipo y el entrenador no acompaña con las decisiones y con el juego poco más se puede hacer solo decirles una cosa a Reynoso no lo van a sacar después de este partido porque el siguiente partido es en un mes la federación no va a despedir al entrenador y contratar a otro nuevo en menos de un mes olvídense si acaso se llegase a pensar en cambiar de DT creo que eso sería recién a fin de año después de la fecha doble contra Bolivia y Venezuela luego de eso creo que ya podremos empezar a hablar más seriamente si la selección necesita un cambio doble decidió no 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 Gracias.